Bienvenidos de nuevo, ya sabéis, estamos aquí de nuevo de Casal en Casal, pues una semanita más, un día más y bueno, estamos... ¿con quién estamos? Me llamo Adrián. Bueno, ¿y en qué casal y en qué falla estamos? En la falla alemán y el bachiller. Bueno, cuéntame, presidente infantil, ¿no? Sí. ¿Y por qué presidente infantil? No sé, porque era lo que quería desde pequeño. ¿Te lo han contado? No. ¿No te lo ha contado nadie? Bueno, me han dicho, es muy chulo y cosas de esas. ¿Y ya está? Sí. Ahí se queda la cosa. Sí. ¿Solo es muy chulo? Sí. Bueno, ¿a qué cole vas? Al colegio Olvedad. Y bueno, ¿qué te han dicho en el cole? ¿Saben que eres presidente infantil o no? Algunos. Algunos. Sí. ¿Y ya está? Sí, algunos solo. ¿Algunos solo? Sí. ¿Pero te van a venir a ver algún acto y tal o no los has invitado? No sé. ¿No lo sabes? Tú sabrás si los has invitado o no los has invitado, ¿no? No sé, según lo que, no sé. Según lo que haya, ¿no? Lo que haya, sí. Según lo que haya. Bueno, dime, ¿y tu comisión infantil qué tal? ¿Qué tal es? ¿Cómo se portan? A mí me caen casi todos bien y todas esas cosas. Bueno. ¿Te caen bien? Sí. ¿Tienes algún amigo así con el que vayas más en la falla? No, más o menos voy con todos. Vas con todos. Bueno, cuéntame un poquito tu hermano que es muy pesado, muy pesado, muy pesado. Sí. ¿Tú lo ves de presidente infantil en unos años? No sé. Le preguntamos y dice... Dice que sí. Te haces ir con la cabeza, ¿eh? Dice, no sé. No sé. Sí, dice que sí. Ahora me dice que sí. Y cuando eso, dice, vale. Para mí me habían dicho que vamos a entrevistar a un presidente. Digo, no es tan pequeño, es más mayor. Y es que a mí me engañan, ¿sabes? A mí no me documentan, no me documentan, ¿sabes? Dicen, bueno, pues vamos a intentarlo. Bueno, cuéntame, la familia, los papis, ¿cómo se están tomando esto de que seas presidente infantil? A ver, a mi madre las pruebas, pues, va entendiendo. Antes iba muy perdida. ¿El tema del traje de fallero va perdido? Bueno, antes, en las primeras pruebas, decía, uy, es muy raro y le costaba mucho elegir las telas conmigo y cosas de esas. Pero luego ya se ha ido cogiendo y mi padre no ha estado nunca. Ah, cago en la mar. Ya te ha dejado... Mira, lo tenemos... Mira, se está poniendo una cara como diciendo, madre mía, me acabo de... Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada, lo digo todo. No, pero les gusta. Pero les gusta. Vale, vale. Tú di que les guste esta, hombre. Tú, les gusta mucho. Siempre decían que... A mis padres les encanta. Y ya está. Vale. Cuando te vuelvan a preguntar... A mis padres les encanta. Tú siempre. Sí. Vale. Bueno, dime cuántos trajes te vas a hacer, pero no me digas colores. Dime cuántos. No sé, uno de... ¿Torrenti? Sí, uno. Sí, uno de Torrenti. Otro de Sarawai. Luego un pantalón de Torrenti y un chaleco. No, pero lo combina todo. Todo combinadito, ¿no? No digas colores que, como yo siempre digo, es sorpresa, ¿eh? Sí. Eso sí, sorpresa. Es como el traje del novio y de la novia. Siempre hasta el último momento no se debe de saber, ¿eh? La verdad, siempre tiene que ser sorpresa. Y bueno, me han dicho que vas a tener un complemento así un poquito especial en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Gorro? Sí, gorro. ¿Pero qué estilo de gorro? Porque hay varios. Está el de pirata, el redondo, el de Robin Hood... ¿Cómo es? En el de Sarawai creo que llevo un así tipo un poco raro. ¿Estilo Robin Hood? Sí, así. Estilo Robin Hood. Y luego, no sé en cuál, llevo un sombrero así. ¿A redondo? Llamar rodina. Así que es redondito. De falta el de pirata, que es así, es el que tengo yo. Más chulo. No me lo pongo mucho, pero ahí está en el armario, súper chulo, ¿eh? No se mueve mucho. Es como si fueras el capitán Sparrow, igual. Además me llaman así, fíjate, fíjate. Bueno, dime, ¿tú eres de los que hacen muchas actividades en la falla o no? Sí, a mí me gusta y también me gusta, no sé, colaborar en la planta, en otros actos. Y bueno, ¿qué haces en la falla? Cuéntame todas las actividades que hacéis, de las que te acuerdes. Hacemos guerra de merengues, playbacks, concurso de disfraces... ¿Pero tú eres bueno con la guerra de merengues? Sí. Dime, dime. ¿Eres bueno? Sí. ¿Te has asustado? Yo también, ¿eh? Me he asustado de repente. ¿Eres bueno con la guerra? Y bueno, explícame un poquito sobre la guerra de merengues, yo tengo curiosidad. Sí, hay dos mesas y, bueno, lo hacemos por edades. Sí. Para que no haya... Claro, para que no haya mucho choque. ¿Y hostia de merengues? Sí. Y entonces hay dos mesas y entonces te puedes acercar o lanzarlos. Hay veces que les das en la cara porque quieres y otras sin querer. Madre mía, qué curioso, ¿no? Sí, mola, mola. Y bueno, el tema de los playbacks, ¿qué tal? Bien. ¿Eres bueno haciendo playbacks? Bueno, más o menos en el año pasado no hice porque nunca da tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo que nunca da tiempo? Explícate, explícate. Siempre habéis apurados. Sí. ¿Pero al final? Sí, vamos. Pero guay, ¿no? ¿Te lo pasas bien? Sí, sí, está bien. Y aún más cositas. ¿Fiestas de la falla y tal también haces? Sí. A ver, no... No sé si te acuerdas de alguna, de las que hayas venido. Bueno, la recogida del Nino. Ah, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo es la recogida del Nino? Porque ahora hay que ir más cerquita realmente del Casal, porque antes os ibais al nuevo centro, que estaba un poquito más lejos, y ahora estáis más cerquita. Sí. ¿Pero vais andando en autobús? En autobús, hombre. ¿Qué? ¿Cómo que va en autobús, hombre? Pero si está ahí a 25 minutos andando. ¿Qué va? Que sí, hombre, está 25 minutos. Está calculado, ¿eh? Lo tengo calculo yo. 25 minutos se tarda de aquí a... Ya, pero es que no sé. A la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es mejor ir en autobús. ¡Qué vaguillos! ¡Qué vaguillos! Que son vagos, son vagos, son vagos, hombre. Hay que hacer piernas. ¿Tú sabes lo bien que viene luego? Sí. Además, la ciudad del running, hay que hacer... Bueno, el tema del deporte. ¿Qué deporte haces? Porque seguro que alguno haces. ¿No eres deportista? No, no me gusta. A ver, a veces que hago algo. Antes estaba en... o sea, iba a un equipo de fútbol en el de mi colegio, pero me desapunte porque es que ya eran demasiadas cosas. Porque también voy a música, toco el piano y coro y más cosas. Vamos, que a ti mejor tocar el piano y el coro, ¿no? Más que jugar al fútbol. Sí, me gusta más que el fútbol. Bueno, pues cuéntame un poquito, cuéntame un poquito en el coro. ¿Qué haces? No sé, cantamos y a veces hacemos conciertos. Y una vez, no sé, me dijeron que sí quería cantar en una ópera y dije que sí. ¿En una ópera? Sí. ¿Y qué cantaste? Es curiosidad, guía. Es que soy muy cotilla. No sé, cosas. ¿No nos cantarías nada? No. Qué bueno, Mar. Lo estoy intentando, ¿eh? Lo he intentado, lo he intentado. Y uno de piano, ¿qué tal? Bien. ¿Se te da bien? Sí. ¿Qué es lo más complicado que tocas? No sé. A ver, las canciones al principio ves... es muy difícil. Pero ahora ya sabes, ¿no? Ahora ves las teclas. Sí, sí, ahora ya. Y vamos, directamente ya así, hasta con los ojos cerrados, ¿no? No, eso tampoco no. Bueno, bueno, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Bueno, cuéntame, ¿qué tal te lo estás pasando con tu falla en mayo infantil? Bien. Bien. De momento hemos tenido pocos actos. De hecho, no hemos hecho nada. Pero bueno... Bueno, esto es lo primero que vais a hacer juntos, si estáis separados. Hicimos una comida en su casa, o en su chalet, no sé lo que era. Ah, luego nos lo cuenta ella también, ¿no? Sí, sí, sí. Luego nos lo cuente ella. ¿Pero te lo pasaste bien? Sí. Bien. ¿Ha sido bueno el reconocimiento de decir, mira, ya tengo mi falla en mayo infantil? Sí. Bien. ¿Y tu falla en mayo mayor qué tal? Bien. Que es viajera, me han dicho que es viajera. ¿Viajera? Pues eso no lo sé. Hombre, está trabajando ahora... ¿Dónde la tenemos trabajando? Ah, estudiando, estudiando, perdona, perdona. Estudiando en Madrid, que es estudiante. Ah, eso sí. Sabemos de qué estudia, no sabes cómo será. ¿Y cómo es ella? ¿Te acuerdas o tampoco...? Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo es ella? No sé. No sé cómo decirle. Descríbemela un poquito. Es que el pelo lo tiene un poco raro. Ah, el pelo lo tiene un poco raro. No sé si es rubio o castaño. Me hace muy gracia. No sé si lo tiene rubio o castaño, pero lo tiene, ¿no? Sí, pero es que tiene una mezcla. Ah, vale, es un color así rarito, ¿no? Sí. Vale, pues lo dejamos ahí. Sí. Bueno, ¿y el presi qué tal? ¿Qué tal se porta el presi? Sí. ¿Hace la puñeta? No. ¿No? ¿Seguro? No. Vale, vale. ¿No estás seguro de que te haga la puñeta o que no es puñetero? No, no me hace la puñeta. Ah, vale, vale. Yo pregunto, ¿eh? Es que a mí me gusta preguntar y que me contéis. A mí me gusta siempre preguntar un poquito. Bueno, más cosas. ¿Qué esperas con más ansia de todos los actos que te esperan a vivir como presidente infantil? No sé, la presentación. ¿Por qué? No sé, porque nunca he estado así, no sé, solo ahí en el escenario. En el escenario. Muchas de esas con... ¿Tu falla medio infantil? Infantil. ¿Y te han contado alguna cosa o directamente tú ya vas a ir a Toro? Yo voy a ir a Toro. A probar, ¿no? Sí. A probar, a ver qué pasa. ¿Y con ganas? Sí. ¿Muchas? Sí, bastantes. Bastantes. ¿Ya tienes ganas de que llegue esa presentación y ver lo que ocurre? Sí, claro. Muy bien. Bueno, ¿ya conoces a los demás presidentes infantiles del sector y agrupación? No. ¿No? ¿No los conoces aún? No. ¿No los conoces a los de las otras fallas? No. ¿No has tenido placer aún de...? No. Pues nada, ya los conocerás. Me invitaban a las proclamaciones, pero... Pero no has podido ir. Tienes alguna cosilla, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa extracolar? Sí. Bueno, ¿y te han enseñado ya el boceto de tu falla o aún no? Sí, me lo han enseñado. ¿Se puede contar? ¿No se puede contar? No sé nada. No tengo ni idea. ¿Se puede contar algo sobre la falla infantil o aún no se puede contar? ¿O aún no es sorpresa? Ah, pues entonces... No, sí. He visto el boceto. ¿Ha visto el boceto? Me acabo de decir. Sí, y se lo ha enseñado a Berta. Ah, mira. O sea que... La sorpresa ya te la he enseñado. Así que nada, lo dejamos ahí. Pero está chulo, ¿no? Sí, está chulo. ¿Ya tienes claro lo que te quieres llevar y todo? No sé. ¿Sin estar plantado? Es que el boceto es, no sé... Es un boceto, ¿no? Es un boceto y es mejor verla... Que luego ves ahí cuatro cosas y luego a lo mejor hay más. Ya, por eso. O menos. Sí. Te sorprenderías también, ¿eh? Bueno, nos quedan ya muy poquitas cosas ya para preguntarte. ¿Te has dado cuenta de qué rápido es esto? Sí. A que no es tanto ahí... ¿Tú pensabas que era peor? Sí, creía que era peor. Esto es súper rápido, esto es súper rápido. Quiero que me hagas como un pequeño llamamiento. Porque a mí me gusta que llaméis a los vecinos a que vengan a la falla, ¿vale? Quiero que mires a la cámara, ¿vale? Y le digas a los televidentes y a los vecinos, ¿vale? Lo bueno que tiene tu falla para que vengan corriendo a visitaros. Venga. Pues, pues mira, a los niños se lo pasaría muy bien porque hacemos muchas cosas, como ya he dicho, y más cosas aparte de las que he contado. Y los mayores hay mucho ambiente y hay mucha... hay mucho... uy, ¿cómo se dice esto? ¿Mucha fiesta? No. ¿Actividades? No. Mucho... mucho... bueno, no sé cómo se dice. Mucha amistad. Ah, vale, que son muy amables, son muy amables. Pues nada, nos vamos a ir a un pequeño descanso y se devolvemos a la falla. ¿Qué falla? Que no me acuerdo. Falla Alemania del bachiller. Pues nada, seguida venimos, amigos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, continuamos. ¿Dónde continuamos? ¿En qué falla? En Alemania del bachiller. Bueno, preséntate, ¿cómo te llamas? Berta Casino, Vivas. Bueno, ¿y por qué falla era mayor infantil? Pues porque yo estaba viendo a la falla mayor infantil del año pasado y me emocioné y les dije a mis padres qué quería hacer. ¿Y directamente fuiste tú? No has tenido que esperar a ninguna compañera más, no había nadie más apuntada, no sabes nada. No sé nada. Sí, directamente, ¿no? No lo sabes. Tú directamente ya no lo sabes. Bueno, dime, ¿y del año pasado qué te ha contado la falla mayor infantil del año pasado? Cuéntame. No mucho. No mucho. Es que no la he visto. ¿No has coincidido con ella? Para ti te gustó todo lo que has vivido, ¿no? Sí. Todo lo que viste, la semana fallera, que viste que se lo pasó muy bien. Y tú has dicho, yo quiero vivir eso. Sí. Y hay que probar, ¿no? Hay que probar. Bueno, cuéntame, cuéntame tus representantes. Vamos a hablar primero de tus representantes. ¿Cómo es tu presidente infantil? Que lo hemos visto, pero quiero que me lo describas tú. Pues es muy majo. Y es muy simpático. Muy tímido. Ay, acércita. Muy tímido. Muy tímido. ¿Qué más? Y muy guapo. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, ¿eh? Mira. ¿Y qué más, qué más? Y no sé. Y ya está, ¿no? Has hecho muchas cosas buenas, ¿eh? A ver luego cómo se porta durante el año. Y tu fallera mayor, ¿qué tal? Es muy maja, muy simpática y muy guapa. Muy guapa también. Y tu presidente, ¿vas a decir también que es guapo? Sí. Tu presidente mayor, ¿eh? En infantil ya hemos hablado de él y ahí ya has emocionado y todo. Tu presidente mayor también, simpático, guapo, majo, no te hace la puñeta. ¿Nada? Nada, nada, nada. ¿Nada? Nada. Vale, 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 vale. ¿Ya conoces a alguna compañera o a uno del sector? Del sector sí, conozco a la de la exposición y a la de General Pando Serrano Flores, que es una amiga mía. Vamos, que además una exposición la tenemos relativamente cerca, relativamente, que está bastante lejos, ¿eh? Realmente tampoco está tan cerca. Y bueno, y a tu amiga, ¿no? Y a tu amiga. Y bueno, ¿cómo fue el momentazo de voy a ser falla en mi infantil y ella dijo también, ¿no? ¿Cómo fue? No, ella, yo se lo fui a decir y un mes después, un mes después, pues ella a sus padres se lo dijeron y también era. ¿Y cómo fue cuando lo dijisteis vosotras mismas, las dos, una a la otra? No sé, ella ya sospechaba que sus padres... ¿La había presentado? Sí. Pero se emocionó y ya está. Se emocionó y ya está. Mucho, 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 mucho. Muy bien. Y bueno, dime, ¿cómo es la convivencia con tus falleritos infantiles, con tus falleros en general? Pues no sé... Porque ahora es tu comisión, ¿eh? Ahora es tu comisión y este año los tienes que reinar a todos. Pues son muy majos, pero tengo las actividades o los niños. Los niños primero. ¿Cómo somos tu comisión en general? Hay algunos muy traviesos. Son muy majos. Y lo importante, ¿te cuidan? Sí. Sí, claro, claro. ¿Te han aplaudido ya o aún no has tenido ningún acto con ellos? No, no. Aún no hemos tenido ningún acto. ¿Pero ganas ya de tener algún acto con tu comisión infantil? No sé. No lo sabes, hombre. Sabrás tú si tienes ganas, ¿no? De hacer alguna... Ah, sí, ganas. Ah, vale, vale. Sabrás tú si tienes ganas o no. Es más, vamos. ¿No? Ganas hay siempre. Ganas siempre hay ganas de ver a tu comisión, de estar con tu comisión infantil. Bueno, más cosas, más cosas. ¿A qué colegio vamos? A liceo francés. A liceo francés. Eso quiere decir que tú eres francés. No, vamos, que te preguntan cualquier cosa. Yo es que como no tengo ni idea... Dinos algo en francés. ¿El qué? Lo que quieras decir. Dime fallas en francés. ¿Cómo vas a decir fallas? Fallas. Ah, que no se puede traducir. No se puede traducir, compañero. Mira, me dice aquel que sí. Esas son fiestas. Ah, pues fête. Pues eso. Yo no tenía ni idea. Es que también es francés. El técnico tarda cuenta. Tenemos al técnico francés, tú que sabes ser francés. Entonces, aquí todo el mundo, menos yo, aquí sale todo el mundo francés. Es que al final, al final todo se junta. Bueno, y los papis, ¿qué han dicho de que seas fallera mayor infantil? ¿Cómo se lo están tomando? Pues mi madre está súper despistada, aunque ya tenemos todas las telas y mi padre no se entera de nada. No se entera de nada. Si es que siempre hay uno de los dos que se enteran poco, ya te lo digo yo por experiencia. O sea, tu madre es muy despistada, pero al final tenéis todas las telas. Muy bien, muy bien. Bueno, y todo esto de ser fallera mayor infantil, entonces, ¿con qué lo estás viviendo más? ¿Con tu madre o con tu padre? Depende, es que aún no ha empezado todo, pero de momento con mi madre. De momento con tu madre. Es que las mamis siempre son más protectoras, ¿eh? Del tema de las falleritas mayores infantiles. Madre mía, madre mía, madre mía. Y te vas a hacer muchos trajes, no me digas colores. Dime si te vas a hacer muchos. Vale, dos trajes y corpiño. Cuidado, ¿eh? Muy bien. ¿El siglo XVIII o el siglo XIX se puede contar? Eh, no sé. ¿No sabes cuál es el siglo XVIII? XVIII. XVIII, vale. Me encantan los apuntadores. Gracias, apuntadores. Os queremos. Es que para eso están, ¿eh? Hay que apuntarte alguna cosilla, ¿no? De vez en cuando, no viene mal. Y bueno, tú eres de las que hacen muchas actividades en la falla, no haces, cuéntame. Eh, sí, pues hay... De las que haces tú, de las que haces tú. De las que hago yo. De las que participas. Hago, pues, todas menos las de los mayores. ¿Quién tiene más fiesta que los pequeños? Ah, ¿tiene más fiesta los mayores? Uy, muy mal, ¿eh? Haz al presi. Muy mal, presi. Hay que tener más fiesta para los infantiles, que son el futuro de la fiesta. Hombre, por Dios. Bueno, y dime, ¿qué actividades hacéis? Fiesta de merengues, guerra de merengues, playbacks, concurso de paellas, y cenas infantiles. ¿Y a ti los merengues qué tal se te da? Porque aquí el presi infantil me ha dicho que se le da muy bien. Después de ducharme es un poco... ¿Pringoso? Sí. No sé por qué. Ya, verdad. ¿Qué te quedas ahí pegado? Sí, no sé, es cosa rara. Es una cosa un poco rara, ¿no? Y eso, ¿dónde sale la fiesta de los merengues? ¿Tú sabes algo de la historia de esa fiesta o...? No, no sé, nada. ¿Directamente te gusta pringarte de merengue? ¿El pelo también? Sí, pero llegó un gorro de ducha. Menos mal, menos mal, porque madre mía, debe de ser eso. Tampoco, ¿no? Porque, vamos, no sé, yo lo vería incómodo. ¿Y también haces paellas? Sí, hacemos concursos de paella. ¿Pero la cocinas tú? No. Ah, vale. Los papis, ¿no? O la hermana. O la hermana. ¿La hermana también? ¿Pero sabe cocinar paellas tu hermana? Digamos. Uy, eso digamos... ¿Cómo se llama tu hermana? Carla. Tengo dos. Carla, bueno, ahora me dirás el nombre de tu otra hermana. Carla, dice que digamos que sabes hacer paellas. Digamos. Yo no digo nada. ¿Cómo se llama tu otra hermana? Sofía. Sofía, pues un saludo, ¿no? Vamos a darle saludos a tus... ¿Tienes todos hermanas o tienes más hermanos? No, dos, dos. Dos, dos. ¿Para qué más, no? Ya, sí, sí. ¿Cómo muchas? ¿Tú que eres la mediana, la mayor, la pequeña? La pequeña. La pequeña, tú eres la pequeñita. Nada, nada. ¿Y bien, han sido las demás falleras mayores infantiles? No. ¿No? ¿Tú eres la única? Sí, pero mi madre ha sido falla más infantil y mi tía falla mayor y falla más infantil. O sea, ¿y tus hermanas aún nada? ¿Y no se lo han planteado? Ahora ya fallarán mayores, ¿no? O sea, serán fallarán mayores, supongo. No sé qué edad tienen, pero yo ya digo, ya serán fallarán mayores. No sé. Ya para cuando sea, ya para más adultas. Y bueno, de todos los actos que vas a vivir como fallera mayor infantil, ¿cuál esperas con más entusiasmo? La ofrenda y la presentación. O sea, cuéntame, primero la ofrenda y luego la presentación. ¿Por qué la ofrenda? La ofrenda porque es el día que das las feres a la Virgen y es muy importante. Y la presentación porque es como tu reinado, no sé. ¿Ya tienes claro tu mantenedor o mantenedora? No. ¿O es sorpresa? Yo no lo sé. Es sorpresa, entonces. Pero a ti, ¿quién te gustaría que fueras y que tomen nota? O mi tía. ¿O tu tía? ¿O quién más? O ya me lo pensaré. O ya te lo pensarás. Sería curioso, ¿no? Tus dos hermanas. Ah, sí, no sé. Te hace menos ilusión, ¿eh? Ah, bueno, vale. No he dicho nada, ¿no? Directamente, ¿no? Tu tía te haría mucha ilusión. Sí. Pues ya sabemos, apuntamos, apuntamos, ¿no? Apuntamos un poquito. Que siempre hay que apuntar. Y bueno, dime, aparte de la ofrenda, de la presentación, ¿alguna otra cosa que hagáis en la falla que te guste? Eh, no sé. Hay muchas actividades que me gustan, pero como aún no sé qué actos hay, pues no... ¿No sabes los actos? ¿No te han pasado la agenda, o no? Solo es el día de la proclamación. ¿Y ya está? ¿Cuándo es la proclamación? El 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Y el de la presentación. ¿Y cuándo? El 3 de febrero. Madre mía, madre mía, casi ya en fallas. Sí. Es que poco disfrutáis la banda, ¿no? ¿La banda lo disfrutas poco? Sí. Un mes y medio, más o menos, un mes. Y luego los actos que quedan sueltos por ahí, ¿no? Qué poquito, ¿no? Pero eso sí, siempre, ¿no? Pero por lo que veo, tienes los dos días muy marcados, ¿no? Tienes muchas ganas de esos dos días. Sí, sí. El nombramiento, ¿cómo piensas que va a ser? A ver si me podrías describir un poquito. ¿Cómo piensas? No sé. ¿Qué piensas que te van a hacer? Serán un casal. ¿Qué es un casal muy grande? No, es que no sé. No sabemos nada. ¿Se queda la cosa ahí, en stand-by? ¿No? ¿Lo dejamos en stand-by? Sí. Pues nada, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Y bueno, en el colegio, la verdad, hemos dicho que hablas francés y tal, pero ¿tus compañeras saben que eres fallera madre infantil? No todas. No todas. Mis amigas amigas. ¿Tus amigas amigas? ¿Y van a venir a verte? Sí. ¿La vas a invitar? Sí, sí. Vale, vale, hay que invitarla, si no, no vienen a verte, evidentemente. Pero las vas a invitar a todas, es decir, ¿venir a la falla? Sí. ¿Algunas fallera o no? Mi amiga que es falla madre infantil. Claro, me imaginaba que ella sí. Y sí, algunas sí. ¿Algunas sí? ¿De tu falla o de otras? No, de otras. De otras fallas, de otra parte de la zona de la falla. Muy bien, pues casi hemos terminado. ¿Te has dado cuenta que rápido? Sí. ¿A que no ha sido tan dolorosa la entrevista? No, no. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Bueno, pues ahora quiero, ¿vale? Que quiero que mires a la cámara, ¿vale? Y que invites a que vengan a tu falla para que vengan a conoceros. ¿Cómo lo harías? Venga, va. Vecinos, quiero que vengáis a la falla. Hola. Os invito a la falla, alemán y al bachiller. Muy bien. Me gustaría que vinierais a conocer la falla, esta gran comisión. Sí. Y que os lo paséis bien. Lo paséis muy bien. Que le da vergüenza, ¿eh? ¿A que sí? Pues lo dicho, pues espero que te lo pases muy bien este año. Disfrutes. Y vamos, sobre todo, pues que pases un año maravilloso, ¿vale? Gracias. Pues nada, vamos a ir a un pequeño descanso y volvemos. ¿A qué falla? Volvemos. Alemania y bachiller. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues continuamos, continuamos después de los representantes infantiles. La fallera mayor, ¿no? La tenemos que la tenemos estudiando en Madrid. Le vamos a mandar un saludo. ¿Cómo se llama la fallera mayor? Sara. Vamos a mandar un saludo muy grande a Sara. Un besito, que no te conocemos, pero te quiero. Luego, ya te conoceremos, a ver si en la colectiva, pues, te enganchamos y aquí te entrevistamos, que tenemos ganas. Bueno, presidente, ¿de qué falla? Me gusta que os presentéis. Bueno, presiéndate, ¿cómo te llamas? Alfonso. Bueno, Alfonso. ¿Cuántos años llevamos de presidente? Pues 11 ya. 11 ya. Tú sabes que ya eso ya es decir, 11 años... Yo peinaba ganas y ahora ya las peinaba. Ya la hago, qué malo, qué malo. Eso es las preocupaciones de la falla, ¿o no? Sí, sí. O hay pocas. Bueno, hay pocas, hay pocas. Hay pocas. Es una falla bastante tranquila. Madre mía, o sea, 11 años ya llevamos, como digo yo, reinando en la comisión. ¿Y cómo es estar con tu comisión? ¿Cómo es tu comisión? Cuéntame. Pues como te digo, es una falla muy tranquila y muy fácil de llevar porque hay una buena junta directiva y la gente, pues, colabora con todo lo que hay, no exige, no hay grupitos, no hay críticas a la gestión. O sea, la gente agradece el que lo hagamos y... El que sea fácil. Y solamente hay palabras de agradecimiento, entonces es fácil. Vamos, que tú directamente estás tranquilito, ¿no? De estar presidente. Sí, sí, sí. Estoy tranquilo. Es que aquí, si no, no puedes estar 11 años, ¿no? ¿Vas a todas las presentaciones o delegas? No, no, eso ya hace un par de años que yo continuaba, pero con la condición de... Que delegara, ¿no? Claro, actos fuera de la falla, yo ya voy a amenazar. Es 11 años, imagínate, hipoteco la vida de mi familia durante meses, todos los sábados condicionados no pueden ser, entonces... Bueno, yo conozco presidentes que llevan cerca de 24, 25, no digo de general, y realmente aún siguen yendo a las presentaciones, ¿eh? Que me sorprende muchísimo. Claro, pero eso es porque también, pues, les gustará. Yo los primeros años fui y tal, pero yo dije ya, o sea, ya... Al cuarto o al quinto dijiste yo. Yo creo que ya, ¿no? Vamos, que ya sabéis lo que es una presentación fallera perfectamente, ¿no? Sí, sí, creo que a los que lo hacen y van a todos, ¿eh? O sea, perfectamente lo hable, además lo admiro porque es... Es aguantar, ¿eh? Sí, sí, lo que es que pues hacen su grupo y tal, y les gusta, y me parece perfecto. Vamos, que poquito a poco, ¿no? Claro, sí. Poquito a poco, porque se quiera meter al presidente. Sí, sí, aquí lo tiene fácil, ¿eh? Sí que la misma junta directiva lo tiene fácil, pero la gente no se anima. ¿Qué le dirías a un fallero, a cualquier falla de Valencia, para que se metiera al presidente? ¿Qué le dirías? Buf... A ver, a ver, mira la cámara. ¿De tu falla o de las fallas en general? De las fallas en general es complicado. Meterse presidente de una falla es complicado porque yo, por lo que oigo y me llega, y además de hablar con algún presidente y demás, pues siempre tienen... Siempre hay grupos, siempre hay críticas, siempre tienen... Entonces, esto es un ocio. Esto no... La vida profesional de cada uno y personal está al margen de esto. Esto solamente tiene que ser para divertirse. Entonces, cuando ya se convierte en un problema, es difícil. Entonces, ser presidente de una falla, como no es una falla así muy fácil y bien avenida y que no haya grupitos y que nadie te diga... Te esté continuamente machacando o dando de tu gestión y tal, yo no se lo recomendaría a nadie, vamos. Vamos, que mientras sea una cosa facilita... Claro, claro. Y lo que pasa es que es muy difícil. Es que ser presidente de falla, yo pienso que ser la cabeza visible debe ser complicado, ¿no? Es complicado, sí. Sí, porque además asume responsabilidades que dice yo porque estoy asumiendo esto. ¿Verdad? Gratuitamente. Y claro, gracias a Dios casi nunca pasa nada. Pero el día que pasa... Eres tú el cabeza visible o el responsable. Esa responsabilidad gratuita que asumes quema. Quema bastante. Bueno, tu junta directiva, más o menos, ¿cómo está compuesta? ¿Muy mayores, jóvenes, de todo? Yo soy de los mayores de la junta directiva. Tú eres de los mayores. Vamos, que están jóvenes. Es todo gente más joven, cuarentones, todos somos el grupo de amigos de toda la vida. La mayoría seguimos jugando a fútbol en el equipo de la falla todas las semanas. Es decir, somos amigos de hace muchos años. Y se metieron conmigo y dijeron, si tú estás, nosotros estamos. Y efectivamente están porque, como te comenté antes al principio, hay una serie de cosas que yo ni controlo en la falla. Y que estás muy delegado y cada uno lo lleva el tema. ¿Te tienes una delegación para cada cosa? Sí, sí, sí. Explícame más o menos. Bueno, están por un lado los infantiles, que es la mitad del censo de la falla, más o menos, que hacen sus actividades, contratan sus cosas y tal. Yo no me entero absolutamente de nada de esa delegación. Y funciona perfectamente porque cada año tenemos más niños. Estamos cerca de 200 niños ya. Eso quiere decir que va bien la cosa. Sí, sí, sí. Y estamos cerca de 200 niños. Yo es una delegación en la que no me entero de nada. Monumentos. O sea, hay una persona que los contrata, que los gestiona, que ha gestionado los pago y tal. Y yo no me entero. Yo ahora mismo no sabría decirte el nombre del artista de la falla. No sabría decirme. Es curioso, es curioso. Sé que está contratada, sé que tenemos una falla y ya está. Y me olvido. Porque hay una persona que lo hace y lo lleva. Y es la forma un poco de llevar esto. Porque si no, no. Se hace inviable llevarlo un año detrás de otro. Porque te quita muchas horas realmente. Haciéndolo justo. Sí, sí, sí. Si te metes en las cosas... Vamos, así comentarios, ¿no? ¿Te ponen un sueldo o es una locura? Bueno, festejos también. ¿Tienes los más festeros de la falla o cómo está el tema? Yo tengo, pues eso, cuatro o cinco amigos que se reúnen, lo llevan. Ahí me van informando de cosas, pero... Ah, ahí, ahí. Porque saben que me gusta estar ahí. Ah, mira, ahí me mola, me mola, me mola. Hay cosas de las que no me entero. Ellos deciden el programa de festejos, deciden los actos que hay y tal. Y yo, pues, no condicionan y pongo... Para mí una... Ay, no sé si tienes la sexta delegación, que para mí es muy importante, que es la delegación de medios. ¿Tenemos delegación de medios? Pues es muy importante. Hay que promocionar la falla. En este caso, no las fallas, sino la falla. Pues puede ser, sí. Eso es una... La de loterías, que también funciona muy bien, al margen de yo no me entero de nada tampoco. La de... El tema del libret y todo esto, pues también lo lleva otra persona y tampoco... Vamos, que... Muy delegado. Que a ti está todo totalmente delegado. Sí, sí, sí. Tú te enteras poquito y... En reuniones de junta directiva, pues puede que hagamos un par al año. ¿Un par al año? Madre mía. La primera del presupuesto y la última para ver cómo va. ¿En la mía, que tengo una al mes? Claro. ¿Ya o dos? Porque aquí, digamos, tenemos una marcha ya muy... Muy marcada. Muy ordenada en ese sentido y muy marcada, porque todo el mundo... Yo me imagino que las otras fallas también, pero a lo mejor pues le quieren dedicar más tiempo a la falla que está. Nosotros pues tenemos lo que tenemos. Y está como muy delegado todo y cada uno hace su papel, sabe el presupuesto que tiene y se ciña ello y ya está. Pregunta al millón. Uy, mira, se nos ha ido la luz por ahí. Menos mal que no es aquí. Si no me da algo, me da algo. Sí, se habrá poquito. Pregunta al millón. Vamos a... Voy a preguntarte un poquito por tu comisión. ¿Cuántos sois ahora mismo en la comisión? Pues en total somos unos 400 personas. Vamos, que en el casal ni... Vamos, ni pensarlo, ¿no? No, no, no. De hecho, hacemos algún acto y siempre tiene que ser... Alguna cena que hacemos pues de proclamación o, no sé, la fiesta, la cerveza y tal. Y tiene que ser todo de pie. Caterin montado o alrededor de... Sí, pero no cabéis muchos más. Es grande el casal, pero tampoco... Hay unos niños que también muchos de ellos pues a este tipo de fiestas no vienen, pero como sí que vienen muchos papás, pues también... En fin, no, no cabemos. Es difícil, ¿no? Es difícil. Menos mal que está la carpa. Menos mal, ¿no? En fallas. O sea, que cada vez hay más pancadillas a las carpas, pero bueno. Bueno, el tema de las carpas, ¿cómo llevamos? Tenemos todo en regla, porque ahora tenemos que ser plano, que si no sé qué, que si se ha ido desde emergencia. A veces van poniendo más trabas. ¿Cómo va el tema? Pero nosotros nos tomamos un trocito de calle que no es muy complicado. Yo fíjate, tiene la curiosidad, nos está comentando a mi compañera Maite, que es la que nos gestiona a las entrevistas. Un saludo muy grande, compañera. Directamente, yo en fallas aparco por tu zona. O sea, mira, para mí es curioso que consiga aparcar por aquí, cuando de normal el resto de Valencia no se puede. Sí, ya te digo, estamos en una calle que es tranquila para eso, es un trozo donde ponemos la carpa que no es problemático porque no afecta garajes, ni es una calle importante, entonces no hemos tenido problemas hasta la fecha, pero bueno, como cada año piden más cosas y demás, pues al final... Realmente la gente no se da cuenta, ¿no?, de que aquí hay una falla, ¿no?, podríamos decir. No, sí, es muy tranquilo. El barrio, de hecho, no creo que haya... No es un barrio muy fallero en sí, pero vamos, no creo que haya muchas quejas de la falla porque somos poco ruidosos. Muy bien. Bueno, cuéntame, el tema de que seamos patrimonio de la humanidad, ¿qué te parece? Bueno, sí... Eso sí que sabrás, estarás un poquito puesto. Sí, 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 porque además eso es una ya de hace muchos años. Se hizo una gestión... Diez años atrás. Y otros han recogido el fruto, pero bueno, al final es lo mismo. El fruto lo ha recogido Valencia realmente con su fiesta grande y bueno, es importante estar, porque eso ya sale a nivel mundial, es un patrimonio de la humanidad que, bueno, siempre es importante estar ahí en... ¿Fuiste a alguna celebración o no ha sido ninguna de las celebraciones? Vamos, que a ti la crida y esas cosas... Bueno, hablamos de... De la crida de la humanidad. Ah, no, 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 yo ahí no fui. Eso fue en Navidades, del año pasado. Sí, sí, no, eso no hay. Que quemaron una falla en diciembre, que estaban locos los falleros que quemáis fallas en diciembre, o sea... Si ya a la gente le cuesta ver que quememos unas fallas en marzo, imagínate quemar una en diciembre. Sí, sí, bueno, pero habría que celebrar una buena noticia para el mundo de las fallas y... Ahora viene la gran pregunta, ¿te ha repercutido algo? ¿En tu falla ha repercutido algo que seamos patrimonio de la humanidad? Debería, me he perdido algo yo. Pregunto. No, no, no ha repercutido en nada, ni espero que repercuta. Espero que repercuta en Valencia, en que venga más gente, en que se vea más ambiente, en que se vayan a los hoteles, en que la gente coma por ahí, se vayan a los restaurantes, y que se compren más cosas en las tiendas, y que venga gente fuera y conozca la fiesta. Vamos, a ti, en sí. No, espero, yo espero que repercuta en Valencia. Bueno, imagínate que de repente ahora le está por venir a tu falla. Si me falla estuviera en la calle Colón o estuviera en la calle Tad, pues sí que esperaría que repercutiera a lo mejor en la barra de la falla, pero vamos, poco más. No estamos, ¿no? No estamos en pleno centro. Es una alegría común de lo que es Valencia, no de tu falla en particular. No, no espero yo que repercuta. Directamente, ¿no? Claro, hombre. Bueno, tema de premios. ¿Nos acordamos de los premios del año pasado? Sí. A ver, cuéntame. Vaya por Dios. No, en la falla infantil sí. Ah, vale. No recuerdo cuál era. ¿Cuál era? ¿Nos acordamos? No recuerdo. No, se acuerda. Es infantil de actual, no sé. No te lo sabes. Pero no hay mucha suerte, ¿no? Con los premios. No, no. No somos muy... Es que además los jurados vienen muy condicionados y les donan la píldora en otras fallas. Vienen ahora aquí que estamos todos durmiendo la mona y como no estamos ahí, pues eso. Mira, 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 mira. Poniéndolos el almuerzo y hacéis dando sensibias. Es que si no les pones el almuerzo, luego, pues, lo que pasa, no hay premios. En la infantil tuvimos un premio, no sé si era el quinto o sexto de la sección... No sé cuántas mil. Una de ellas, ¿no? Una de ellas. La cuestión es que los niños se pudieron vestir y fueron a recoger su premio. Vamos, que si te preocupa la sección de la grande tampoco me lo dices, ¿no? Ni ideas que sabía ya. Directamente tú, pues, plantas falla para tener algo para quemar y para disfrutarlo, ¿no? Totalmente. ¿Sabes de qué iba la falla o tampoco? ¿La de este año que viene? Sí, la del año que viene y la anterior. ¿Cómo fue la del año anterior? El año pasado sí, fue el tema de la luna. La luna era el tema central. Si no, lo vimos, yo que pasé por la luna. Mil millones de millones diferentes y, bueno, mil millones, por decir algo. Sí, claro. Pero, sí, este año va de payasos y bufones y, bueno, sobre ese tema gira. Un poquito sobre el ayuntamiento de Valencia. Madre mía, lo acabo de decir. Yo no he sido, ha sido bien, ha sido bien. Nada, nada, hombre, nada. Si hay que firmar, firmamos, ¿eh? Yo no digo nada, yo no digo nada. Yo he dicho que es un poquito sobre el ayuntamiento de Valencia. Nada, no pasa, no, no pasa nada, hombre. Es que yo sé, como han puesto tantos carriles de bicis, ¿sabes? Eso lo llevamos un poquito mal. La latina no está entrepreciado para nada. El tema de los carriles de bicis ni nada, no has tenido problemas. A mí, personalmente, no. Es referente a la falla. Pero sí que hay alguno que es un tramo absurdo. Pero, bueno, eso ya es... El tema de la falla, nada, no ha tocado nada en la falla. No, no, no. Como digo yo siempre... Estamos en un trozo que no es muy problemático en cuanto a todo esto. Entonces, no... Tiempo al tiempo. No debemos tener problemas. Sí, lo que pasa es que se van buscando que además... Cuando vean que hay una bici pasando por al lado tendremos un carril aquí ahí. Es lo claro, ¿eh? Si se cae un ciclista ya lo hace. Ya lo sabes. Que tengo que meterle un poquito de chicha a esto que estoy viendo que no le meto chicha. Bueno, el tema de la junta de la fallera. O sea, llevas ya tiempo, hemos hablado en privado, ya llevas tiempo sin acudir a las juntas. Pero han cambiado los sitios de las juntas. No sé si lo sabes, que están en el Palado de la Música, del Ayuntamiento al Palado de la... Ah, ¿sí? ¿Llevas tiempo en el Ayuntamiento? Madre mía, sí que llevas tiempo sin ir, sí. Bueno, en 11 años he ido a hacer las reuniones del Ayuntamiento, con lo cual no tengo ni idea. Pues... Hay una persona en la falla que va a las reuniones. Ah, va uno de la... Es que hay una cosa de delegación. O sea, hay una persona que va a las reuniones. Es una maravilla. ¿El qué? ¿Qué? Ah, me lo dices luego, sí. Va a las reuniones de presidentes, va a las del sectoral y la agrupación. Una maravilla. Y me informa de las cosas que me tienen que informar y ya está. ¿Qué? ¿Cuándo me hago presidente? ¿Sabes qué forma de funcionar? En serio, qué maravilla, o sea... 11 años así, claro. Qué maravilla de falla, o sea... Sí, vamos... Si tuviera que ir a todo, yo, por ejemplo, tendría cuatro reuniones al mes. Sí, sí, sí. Cuatro reuniones al mes. Estamos locos, ¿no? Claro. Estamos locos. Y, bueno, ¿cómo se sobrelleva con la familia el estar tanto tiempo de presidente? Porque tendrías que sobrellevar de alguna manera. Estaba conciliando el tema de vida familiar y fallera y, al final, pues, estos últimos años he ido dejando más el de la falla, claro, porque he condicionado muchos meses, muchos meses. ¿Tu familia también ha estado de representantes, falleras mayores? Tuve mi hija, sí, hace un par de años, a la mayor. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo viviste? Bien, bien, sí. Además, se presentó a esto de la preselección y salió preseleccionada. ¿Y qué tal? Salió preseleccionada y todo. Hasta la fonteta y tal, o sea, quiero decir que... ¿Lo vivisteis bien? ¿Lo disfrutasteis? Sí, sí, sí. ¿En qué año fue? Pues en 2014. ¿2014? O sea, hace poquito. Seguramente la entrevistaríamos y todo. Empezamos en el... 2015. Empezamos en el 12 a entrevistar, o sea, que seguro que la entrevistamos. Pues seguramente, sí, sí. Aquí entrevistamos a todas, o sea, que seguramente la entrevistamos. Por nada, pero sí que así hemos terminado. Ya te has dado cuenta que esto es muy fácil. Esto ya, esto es una maravilla. Vale, quiero que mires a la cámara, ¿vale? E invites a los vecinos, ¿vale? A los vecinos, falleros, amigos, para que se apunten a la falla. Así tenéis más falleros, como no sois poquitos. Aunque ahora hemos puesto una cuota, para que se apunten menos. Ah, para que se apunten menos, que lo habéis subido. Y no que se apunten a falleros. ¿Habéis puesto ya? Madre mía, ya es el mundo al revés. Esto es el mundo al revés. Pues, bueno, quiero que directamente, pues, animes al público, o sea, a los vecinos a venir y a conoceros. Muy bien. Así que... Pues, estimados vecinos, ya sé que no sois muy falleros, pero como esta falla tampoco os ha molestado mucho a lo largo de la historia, yo os invitaría a que bajares y nos conocíais, de verdad, porque somos gente normal. No pasa nada. Me ha hecho gracia eso. Gracias. Me ha hecho gracia lo de gente normal, ¿eh? Sí, sí, es que aquí parece que se llama como los... Aprestados. Sí, sí, algo así. Sí, por eso pasa en algunas comisiones siempre. Pero no sé lo que pasa, pero suele pasar. Bueno, presidente, un placer. Muy bien. Y nada, y nos veremos seguramente para el año que viene. Cuando quiera. Pues nada, amigos, enseguida volvemos, ya sabéis, con nuestra programación habitual. ¿Dónde? Pues aquí, en FTV. ¡Hasta luego!